Si no, lo veo en tu mirada Y hoy, es tu abandona, me desabitado Si en ti, tu amor envenenado Perdí la huella de tus pasos Por ti, la vida ilusionada y todo cambió Y basta, aquella vez te dije basta Ya no me engañas con tus trafias Ya no me creo una palabra Píreme vos, píreme al menos una sola razón Para olvidarte, yo me he quedado aquí La vida iba a cualquier parte Por ti Dije de mí, que aunque te daba lo mejor de mí Nunca llegaste a imaginar que yo Ya estaba desintoxicada De ti Basta, aquella vez te dije basta Ya no me engañas con tus trafias Ya no me creo una palabra Píreme vos, píreme al menos una sola razón Para olvidarte, yo me he quedado aquí Ya no me engañas con tus trafias Por ti Ya no me engañas con tus trafias Y ya no me he quedado aquí Píremelo Y dame menos una sola razón Para olvidarte, yo me he quedado aquí Y habría ido a cualquier parte Por ti Píremelo Píremelo Y dame menos una sola razón Para olvidarte, yo me he quedado aquí Y habría ido a cualquier parte Por mí Píremelo 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 A prejudice A jeopardé Axo Gracias.